Bueno, que bien, seguimos, seguimos, seguimos a los Fonkes Radio Show de la Escuela Urbana, señores. Mira, súper picante el contenido, Jessica, y en este momento lleva un segmento que está tomando el camino real. ¿Verdad que sí? Como debe ser. Como tiene que ser. Aquí está Al Pelo con Loli. Vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya. Hola, hola, hola. Sandy, ¿dónde tú estabas la semana pasada que no viniste? ¡Eh! ¡Dios mío! ¡El te chalollo! ¡No! ¿Tú le defiendes y el te chalollo? No, no, ¿dónde tú estabas? No, el trabajo, negocios, negocios. ¿Te secuestraron por ahí? Recuerda que no todo la radio. Te secuestraron por ahí. Siempre tengo un negocio medio extraño siempre. Es el chisme, por Dios. Señores, feliz y contento como siempre traerle contenido que está picante en las redes sociales también y a nivel del espectáculo, señores. Las redes sociales han estado picantes hoy. ¡Ay, sí! ¡Fuego, fuego las redes sociales! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mi madre! Señores, empezando... ¿Qué nos traes? Con el... Bueno, yo no sé cómo ponerle a este título o ponerle a este problema. No le ponga, a favor. Creo que... Déjalo abierto. Déjalo abierto. Déjalo abierto. Sin vaselina. ¿Qué está pasando, Rony? Señores, una persona que estaba en el momento en el que Alexandra fue a donde Enrique y le dijo que se salva que estaba la niña, que se salva porque estaba la niña con ella y que... pero que... pero que... ella iba a hacer lo imposible, ¿eh? Ella iba a hacer lo imposible para llevarlo a los tribunales y meterlo a la cárcel. Sí, pero damos segundos, Rony. ¿Y qué pesa de principio? Damos segundos, Rony. Describe bien... Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo arranca? ¿Cómo llega ella a donde él? ¿Dónde estaba él? ¿Si estaba en el canal? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? ¿Si fue un pasillo? ¿Si fue un parqueo? ¿Dónde fue la baña real? Mira cómo fue. ¿Por qué llegó ahí? Alexandra estaba en un restaurante de un amigo de la empresa. Ok. En un mall, en un mall. Y estaba comiendo con su hija, dándose unos tragos, según vi en sus historias, que ella estaba dándose unos tragos de champaña y comiendo con su hija. Pasó una tarde de chicas con su hija. Entonces, pues, Alexandra vio a Enrique Crespo, que llegó en ese momento, que ya se iba, y ella se puso histérica, histérica en el momento, cuando lo vio, no sabía qué hacer, si ir donde él, o si brincarle, o si darle. La niña estaba en ese momento con ella. Ella finalmente fue a donde él y le dijo, mira, tú te vas a salvar de que yo estoy con mi niña, pero yo voy a hacer hasta lo imposible para llevarte a la cárcel. Y le escupió la cara. ¿Le escupió la cara? Le escupió la cara. Así, mi mito, como están escuchando. Una mujer tan fina, una mujer que el mundo la quiere. Alibón. O sea, sacó, me dijo Enrique que estuve hablando con él, me dijo Enrique que sacó el catarro de donde no había, y le escupió la cara. ¿Por qué ser tan explícito? El diablo, quítate la palabra en la boca. Sacó hasta donde no podía y le escupió la cara. Pues eso está bien. No, no, no. ¿Por qué está bien? No, no, no. Eso a mí me sorprende. A mí me sorprende hasta que me lo contaron alguien que estaba en ese momento, pero no pensaba que ella iba a llegar a esos niveles, de rebajarse así, de que llegara a un momento tan humillante de escupirle la cara a una persona, porque si le da una galleta fuera, ok, una dama le da una galleta por esto, pero escupirle la cara. Tú sabes el significado. Y decirle un sinnúmero de palabras feas, por ejemplo, no sé, yo creo que fue hijo de perra, o sea, diciéndole un sinnúmero, o sea, muchas veces se lo repitió, esa palabra. Y la mamá de Enrique falleció, y creo que falleció hace unos meses, y creo que fue muy feo también que ella se llenara de odio y de ira. Pero escúchame, no se puede justificar a ninguno de los dos hasta que tú estés en ese momento y pases por una situación igual. Claro. Porque aunque la mamá de Enrique, que yo quiero mucho a Enrique, y él lo sabe, pasó por esa situación, también está el paso contrario, que él tuvo un percance con su bebé, y ahí los dos están resentidos, o sea, hubo un malentendido y comentó algo Eso se salió de proporción, fue, al final. Lo que pasa es que me imagino que ninguno de los dos esperaba encontrarse. Sí, pero en el caso, por ejemplo, de Alexandra, me sorprende un poquito porque hemos visto en ella la tipa o la mujer. Madura. Con cierto manejo, ¿verdad que sí? Entonces me sorprende, me choca que ya tome esa actitud. Sandy. Escupir a una persona. Eso es muy feo. Cuando una persona. Se meten con tu hijo. No, no, no. Toma esa actitud de escupir a alguien. Es demostrando la impotencia que tiene encima. No, pero creo que si le hubiera dado una galleta hubiese sido mucho más fuerte. Tú tienes razón. Vamos a escuchar a Enrique. Tengo una nota de voz. Es un punto muy válido. Es la impotencia encima. Porque yo no sé si tú has visto en películas. Porque ella dijo, no le puedo dar un hombre. Es la impotencia que tiene encima. Ahora también, cuando tú también escupes a una persona, tú le estás diciendo basura. Basura. Son muchas cosas. ¿Entendiste ya? Sí, son muchas cosas. Sí, son muchas cosas. Hay que estar en el zapato de los dos. Tal vez Alexandra no quería llegar hasta ahí. Pero acuérdate que hay mucha impotencia de por medio. Y la mujer, al fin, ella no le va a brincar arriba porque es un hombre. No es súper fin. No, y tampoco. Escúchame. Escúchame, me dice Enrique que la niña no estaba cuando ella lo persiguió. La niña estaba adentro sentada normal. Ella lo persiguió a él, a donde él estaba. Creo que era en el parqueo adelante. Y ahí fue donde ella le tocó porque él estaba montado en su vehículo hablando por teléfono. Él ni siquiera entendía lo que ella le estaba diciendo porque fue bastante rápido. Gracias a Dios, en realidad que Enrique no reaccionó de otra manera. No. No hubiera sido peor. No. Creo que hubiese sido, si se hubiese manejado, creo que se hubiese pasado de otra manera. Vamos a escuchar a Enrique. Tengo una nota de voz de Enrique a ver lo que él dice. Porque tú sabes que ella viene a poner de ti con algo. Enrique quiere paz. No, 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 no. Ahora voy. Enrique quiere paz. Ella tiene su vida por el ente. Incluso yo creo que Enrique le pidió disculpas también. Y ella es la que tiene el odio por él. Sí, él lo hizo públicamente. Disculpa después de eso. Sí. Ok. O sea, después del problema del malentendido con la niña. Él lo explicó y pidió disculpas y todo eso. Después del chui. La que está con la... No. No. El problema que... El problema que él... Por lo que ella está así. ¿Tú me entiendes? Entonces... Pongo el audio de Enrique. A ver, vamos a escuchar. Hola, Romney. ¿Cómo estás? Sí, te habla Enrique. Sí, efectivamente. Ese episodio desagradable se vivió. Pero yo no quiero hablar de eso porque como realmente no he hecho nada, ni dije nada, ni le respondí nada porque yo estaba hablando ahora por teléfono. Pero estoy cenando. Pero eso fue para mí algo sorpresivo. Pero eso fue todo. Y ella fue la que se me acercó a mí. Sola. Y no había más nadie con ella. Pero lo que te digo, eso lo hizo él luego que pasó lo que pasó con ella. Esa nota de voz. Sí, eso fue ahora reciente. Eso fue después de lo que pasó del hecho vergonzoso. Pero para que no te enredes, la disculpa que estamos refiriendo... Fue ante derecho. No, no de eso. Es una disculpa de un problema anterior donde Enrique... No te acuerdas que se metió. Que accidentalmente o sea, malinterpretó que él había hablado de la niña. Sí. Y él pidió después disculpas públicas. Ahí es donde él pide disculpas. Pero Alexandra no olvida. Alexandra no olvidó. Tiene ese rencor por dentro y se lo encontró y quiso volarle. ¿Entiendes? Ahora. Eso fue lo que pasó. Entonces, también por otro lado quería mencionar lo de la denuncia, lo de la demanda, la denuncia... ¿La demanda hacia ti? ¿Hacia mí? ¿Qué quedó? Hacia mí. El 19 me llegó una citación para el próximo 19 de febrero a las 9 de la mañana en un... ¿Tienes corte? Tengo corte. Tenemos corte ambos. Tengo que asistir. Y... No sé. Yo creo que Alexandra está tomando todo esto como para sonido. Porque es tantas coincidencias. Porque justamente cuando me llegó la citación para la corte, era el cumpleaños de Mozart La Para. Sí, pero eso no tiene nada que ver con tu caso. Ella no va a decir, voy a mandártelo en ese cumpleaños. No, 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 no. Pero es como tanta coincidencia, tantas cosas. Ella, llegar a ese nivel de ir a escupirle la cara a otra persona. O sea, son tantas cosas que no trato de entender. Mira, voy a ser justa. La gente no se pone en el zapato de los demás. No, yo entiendo. O sea, hay que ser sincero. Pero ella está pasando por una situación que no todo el mundo tiene los de aguantarlo. Pero déjame decirte, Jessica. Tu pareja, terminan. Sale fotos con su pareja actual que él tiene su derecho, pero a eso le duele a una mujer. No obstante, se meten con tu niña. Que sea un anillo a la pareja nueva. Que todo el mundo tiene el derecho de rehacer su vida. Pero fueron tantos años de relación. Estoy siendo justa sin defender a nadie. Y encima de eso, personas hablando de ti. Cada cinco minutos. Entonces, no es fácil. Ellas tienen que entender que es una figura pública también. Pero mi amor, no es que eso no se entiende así. Pero sigue siendo humana. Al final sigue siendo humano. Yo entiendo. Y no es fácil aguantar esos insultos, esa presión diario, esos comentarios. Cualquier explota. Entonces, una persona viene y se refiere hacia ti. De que tú haces esto, tú haces aquello. Tú sabiendo que tú no eres ese tipo de persona. Entonces, trae represalias hacia atrás, Ronnie. ¿Tú entiendes? No, yo entiendo esa parte. Yo entiendo esa parte. Es humana. Son muchas cosas. Entiendo esa parte. Pero ella me pidió a mí. Entiende. Son muchas cosas. Ella me pidió a mí. No es nada malo que Ronnie dijo. Yo entiendo. No es nada malo que tú sabes. Entiendo esa parte. Pero en mi punto, ella me pidió a mí que le pidiera disculpas. Y yo lo hice. Entonces. Pero acuérdate que hay un detallito. A ver. Ella te dijo, tienes 24 horas para hacerlo. Tú lo hiciste una semana y pico más tarde. Maybe. Yo no sé la vida personal de ella. Ella metió esa demanda contando en que pasaron las 24, 48, 72 horas, 5 días. Tú no pediste nada. Ah, pues yo te meto la demanda. No estoy diciendo que sea así. Te estoy diciendo que me recuerdo que ella te dio un tiempo para hacerlo. Y al tú durar una semana, a lo mejor ella la sometió en esa semana. Acuérdate que fuiste también. Yo también quise hacerlo. Yo también quise hacerlo en el mismo medio donde yo cometí el error. Y tú sabes que yo solamente vengo dos veces a la semana. Entonces. No lo iba a hacer a través de redes sociales. No lo iba a hacer a ningún medio. No, no. Yo creo que a lo mejor la fecha no coincidió. En el momento, o sea. Ponte en la cara de él, por favor. Tú sabes que vengo dos veces a la semana. Y lo hice fue, yo creo que fue una semana después. Pero lo que hice, se lo hice. O sea, le hice la disculpa. Y fue de corazón que se lo pedí. El hecho de que ella es una persona rencorosa. Pero ya la repa está balita. No importa. O sea, ya después. Estaba en punta del caldeo. Ya estaba balita la arepa. Yo como dije también un poco. O sea, ya ahí ella es la que sabe. Mi cielo, hay que ponerse siempre en los zapatos de cada persona. No, Ronnie. Para uno poder opinar. ¿Cuántas cosas, por ejemplo, cuántas cosas no se hablan de los famosos a nivel internacional? Y tú lo ves a ellos demandando, respondiendo, diciendo, o sea, no creo que... Muchos lo hacen. No todos. Díselo a Cardi B, que está en corte por darle golpe a... Ronnie, nosotros estamos por ahí, la chiquitica. Pero Cardi B no menciona nada de eso. Claro que lo menciona. Cardi B es la primera ligosa, mi amor. Pero no cuando va a corte. Claro que no. Cuando ella va a corte, lo pueden... ¿Por qué va a corte a Cardi B, mi niño? Porque tiene un caso con... ¿De qué? De violencia. No, ¿de qué? Dámelo bien, dámelo con detalle. Se le fue, se le fue. De violencia con una persona que la está demandando por una agresión. Con dos mujeres, donde ella las agarró golpe en un club. No me diga a mí que porque Alexander hizo menos y me animó al caso. Cardi B, cualquier famoso de afuera, ahí refiriéndote a ese caso, hace lo que sea. Estas son cosas humanas que pasan. O sea, tú no vas a buscar... Mira, yo te voy a decir algo. Ningún ser humano va a buscar sonido escupiéndole la cara a otro ser humano por querer sonar. Eso te pasa a ti por situaciones que te llevan ahí. Tanto del lado de Enrique como del lado de ella. Cada quien tiene su culpa, tienen sus issues y pasó que se encontraron. Mal momento, mal lugar, pasó. Sí, eso es. Yo sí creo que los artistas y las figuras tienen que estar expuestos... A todo. A los comentarios. Claro, y también el comentarista también tiene que tener un límite de no caer en lo íntimo o en lo personal. Yo creo que lo perfecto hubiera sido lo que nadie dijo. Entonces, ella está exagerando, de mi parte, no hablando de lo de Enrique, porque lo de Enrique yo entiendo que hubo un malentendido y que se metió con una menor y todo eso. Pero en mi punto... Que ojo, también hay que ser justo. Él pidió perdón. Él pidió perdón. ¿Quién? En mi punto, yo creo que... Pero ya está dormido. En el momento, y fue que malversaron lo que él dijo. Como ha pasado muchas veces. Así mismo, ¿te acuerdas cuando el alfa dijo lo que dijo? Que ya ve en la Plaza de la Bandera. Claro, mi amor. También malversaron lo que él estaba diciendo. Sí, él estaba aparentemente diciendo una expresión. Cogieron en ese momento el audio y lo tomaron como si él hubiera dicho de la chica, de la niña. Eso pasó con Enrique, no defendiéndolo ni nada, pero eso fue lo que pasó. La gente malversó lo que él quiso decir. ¿Me entiende? Entonces, lo puso de la manera que quiso. Lo tergiversaron. Sí, tergiversaron lo que él trató de decir. Y eso fue lo que le llegó a la sana. Exacto. ¿Me entiende? Al final, él pidió disculpas porque él sabe que él no dijo eso. Claro. ¿No entiendes? Él pidió disculpas. Porque no lo dijo de corazón y además fue en un estudio de trabajo. Que no, porque él no... Hay que buscarlo para que la gente sepa que es la realidad. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo también lo vi. Yo lo vi. Por eso te digo, él no mencionó a la niña en cuanto a lo que estaba pasando, ni la usó. Es que cambiaron el audio a manera negativa. A manera negativa. Porque pusieron un amas un pedacito y no es lo que él estaba intentando expresar. Cuando tú quieres ver algo, por eso que yo siempre digo, la gente solamente toma los videos y coge pedacitos con el que te pueden comprometer. No toman el video completo o ven un programa completo para poder sacar su conclusión de algo para poder opinar. Pero también él pidió perdón. O sea, ya eso estaba supuesto a terminar ahí. A quedar ahí ya. Supuestamente. Pero igual de mi parte, yo pensaba que te iba a terminar ahí y me llegó la sorpresa justamente la semana pasada y ahí ya tú sabes. Muy fuerte. Ronnie, lo único que te puedo decir es, ves, tienes que pedirle disculpas de nuevo, tú vuelves y te acercas a ella, pero ya no lo haces de una manera pública. Lo haces de frente a ella. Han pasado un sinnúmero de cosas que yo creo que más adelante van a salir porque he tratado de acercarme a ella y han pasado cosas. Entonces tú lo vas a hacer en el tribunal. Y creo que ella no está en ese son de paz ni nada de eso. Perfecto. Pero ya ahí hay a ella que lo que pasa. Pero si se da la oportunidad, por ejemplo, en la corte, ¿verdad que así? Pues tú lo haces. Pues claro. Eso a mí no me quita nada de pedirle disculpas nuevamente. O sea, nada de eso me va a quitar un pedazo. Entiendo que fue un error y quizás ella no es cualquier tipo de persona que acepta cualquier comentario y no tiene ese corazón igual, pero entiendo que ella está dolida con todo eso y yo sé que un poquito me pasé y todo eso, pero ya... Un poquito. Eso es así. Vamos a ver qué pasa más adelante. Señores, ayer el febrero, cambiando de tema, ayer el febrero 3, el Cata es libre luego de pagar una garantía económica de 100 mil pesos y presentación periódica, aunque la mujer le había quitado la denuncia, como quiera le metieron preso. Imagínate, Jessica, que hay que tomar represión con los tigres que andan dándole golpes porque él la ofendió verbalmente y físicamente. Mira, yo no sé bien de la vida personal de ellos, pero creo que ese caso es el típico caso que de ser así, el hombre lastima que de ser así, ojo, lastima a la mujer, la mujer enamorada después retira la querella y pasan. Sí, pero tiene también que haber un fin con eso ya. Pero ya tiene que haber un fin con eso de que la mujer pone la querella en estacamento en la fiscalía y entonces entra en contorra con el tipo y entonces a los cinco ya me la quita de nuevo. No, pero la justicia tomó acción. Tiene que penalizar a la mujer que haga eso. Y como quiera la policía lo metió preso porque entendió que seguro fue que llegara a un acuerdo monetario, un acuerdo, no estoy afirmando nada. Llegó, seguro se llegó a un acuerdo, lo que sea, y ella fue y quitó la denuncia porque ya salió en un video diciendo, yo quité la denuncia, yo no sé qué es lo que está pasando, yo no, yo quité todo eso, pero no es solamente eso. Es el caso y por qué ya fue en el momento indicado a poner la denuncia. Se ha repetido ya muchas veces con figuras diferentes, con muchas figuras se ha repetido eso. El ministerio se apodera del caso, porque tú lo llevas, o sea, parece que aunque tú la retires en la querella, ya eso está en el ministerio ahí asentado, como uno dice, y el ministerio se hace cargo de eso. Entonces, cuando es con un tipo de figura como el cata, hay que van y le hacen su diligencia más rápido, porque si es un muerto de hambre por ahí, no van y lo buscan tampoco. Claro. Señores, por otro lado, también el medio tiempo del Super Bowl sigue dando de qué hablar. La organización protectora del animal arremetió en contra de J-Lo y afirma que se despluman, que se desplumaron muchas aves para ser la bandera que J-Lo llevó en el show. Diablo, eso es lo que se desplumó. Solo aves. No creo que es chistoso, porque... La peta salió, por supuesto. La peta salió a reclamar. Creo que... La peta no va a zarando. No, no va a zarando porque imagínate, ¿por qué no usaron aves artificiales? ¿Cómo tú sabes que fueron aves de verdad? Pero tú no viste que ellos están reclamando y tienen fotos y todo eso en las noticias. ¿Cómo ellos saben que no era piel? Que no era... Ya, que siempre están abundando. De igual manera... Porque fue J-Lo. De igual manera, J-C y Beyoncé nos separaron durante el Super... O sea, donde estaban cantando el himno nacional del Super Bowl. Esto es porque es una forma de protesta por las manzanas de... Por las matanzas de los afroamericanos que han muerto en las manos de los policías. Tú sabes, Jessica, que tú has vivido en Estados Unidos y tú sabes que allá... Fueron muy criticados por eso. Sí, y ellos lo toman eso como protesta. Él lo explicó. Él dijo que eso fue por protesta por la matanza de los afroamericanos. Por eso ellos no respetan el himno nacional, ni separaron él, ni Beyoncé, ni su hija. Hija, ¿verdad? Su hija. Ya ustedes saben. O sea, que así buscan un poquito de mensajes. Señores, por otro lado, les traigo hoy los famosos que no necesitan disfrazarse en este carnaval. No necesitan careta, que no necesitan para cantar en esos escenarios. No necesitan ni que pones un chino de maquillaje porque ya la careta la tienen ellos puestas. ¿Las 5 su careta ellos? Claro, nacieron con su careta. Ok, arranca a ver, hermano. Vamos con el cherry. El cherry, ¿ustedes creen que el cherry no necesita una careta? El cherry está chulísimo. Yo no me encuentro el cherry. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Háblame también de Mr. Blalafama. ¿Mister Blalafama, tú crees que necesito una careta? Mi Mr. Blalafama parece un diablo cojo del otro. Ay, sí. ¿Qué fue? Señores, y una persona, una artista que admiro bastante. El Mablo Alofoque. ¿Quién, quién? A él le deberíamos de dar palo, ¿tú sabías? Que admiro bastante. ¿A quién, a quién? Ella tiene su rostro espectacular. Su careta. Como una roba a la gallina. ¿Quién? La insuperable. Por eso le parece una roba a la gallina. No, no, no. ¿Como una roba a la gallina? No, no está hablando de su rostro. No, tú eres un fraco. Ahí no está hablando de su rostro. ¿Cómo voy de aquí? Ahí yo te voy a hablar. Yo te voy a contar a GoPro por ti. ¿Tú te vas a dar eso para ver? ¿Usted se equivocó? Es que me tienden de más. Ay, 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 ay. Superable, te amo, mi amor. Esto es el perro de los fuckers de Cho. Dale. 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 Gracias.